Desde el primer momento en que te di, te robaste la mirada y como loco te seguí No te hablaba enamorado que di de tu hermosura y tu mirada No ha sido un amor tan bonito, un placer Aunque el amor pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de ti sabiendo Yo no sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Que pase lo que pase, será que es el silencio Amor de cuatro paredes, nadie debe de ti sabiendo Se entregaron nuestras almas, aunque no pertenecemos, en el amor no se manda. Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo. Yo lo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Aunque pase lo que pase, serán mías aunque sea en silencio. Aunque pase lo que pase, serán mías aunque sea en silencio.